del ex gobernador poblano Mario Marín y del empresario Camel Nassif. Nosotros agradecemos el que nos tome la llamada de nuestro compañero reportero del Sol de Puebla, Miguel Ceballos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Ángeles. Un gusto poder saludarte desde la ciudad de Puebla. En efecto, este día hay noticias importantes en torno al caso del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y la periodista Lidia Cacho. Y es que, como bien lo decías, fue girada una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, de acuerdo con fuentes policíacas y recursos por abuso de autoridad y tortura, por lo que el primer tribunal unitario de Quintana Roo liberó la orden de arresto en contra justamente del ex gobernador de Puebla. Y pues bueno, por este caso de la periodista Lidia Cacho, que fue detenida hace 13 años por difamación y calumnias tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén. Sin embargo, pues bueno, la orden de aprehensión pareciera importarle al exmandatario poblano, y es que a través de su secretario particular, que justo ayer ofreció una rueda de prensa, señaló que Mario Marín Torres se encuentra de vacaciones por la Semana Santa, al tiempo que puntualizó que todo esto se trata de presiones políticas, pues aquí en Puebla estamos en tiempos electorales. Te comento que pues bueno, esta orden de aprehensión fue librada o girada el 11 de abril, cuando la autoridad federal justamente ordenó la detención de Mario Marín, y este sábado el Sol de Puebla tuvo conocimiento que el personaje político a través de sus abogados había interpuesto un amparo ante la justicia para evitar ser detenido, aunque aún se desconoce si el exmandatario de Puebla se ha favorecido con algún tipo de protección federal para que se evite justamente esta detención y llegar a los tribunales. La nueva orden girada es consecuencia, te comento, de recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos, quienes pues bueno, decían que se debía reabrir el caso debido a que se tenía que procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables de las violaciones cometidas en 2005 contra la periodista Lidia Cacho. Cabe destacar también que bueno, recientemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a la periodista a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sin embargo pues bueno, hoy de nueva cuenta el caso Mario Marín y la periodista Lidia Cacho está dando de nuevo de qué hablar, no solo aquí en Puebla, sino por supuesto a nivel nacional. José Ángel, regreso contigo, buenas tardes. Bueno, solo apuntar Miguel, que bueno, algunos expertos señalan que no se le puede otorgar un amparo considerando pues que todavía este proceso viene inclusive de la anterior ley, antes de lo que conocemos hoy como los juicios orales y demás, todo este nuevo sistema de justicia y por lo tanto pues no procedería el amparo. ¿Qué es lo que allá se dice en Puebla concretamente? Sí, efectivamente, como bien lo comentas, pues bueno, se estaría juzgando, digamos, el caso en torno a las leyes anteriores, sin embargo, pues bueno, parece ser que el equipo jurídico del exmandatario está tomando todas las previsiones necesarias para, pues bueno, evitar el tema. Aún, pues como te lo comentaba, se desconoce si la justicia actual o las nuevas autoridades estarían justamente emitiendo este amparo, todavía no se sabe. Incluso, pues bueno, el gobernador Mario Marín estaba apoyando la campaña del candidato PRI aquí en Puebla, sin embargo, pues en estos días se ha ocultado, te lo comentaba, dicen que está ahora de vacaciones por Semana Santa, entonces pues estaremos pendientes de lo que ocurra y cómo va avanzando justamente el caso. Miguel, ¿de Camel Nassif se sabe algo? Perdón, perdón. ¿Del empresario Camel Nassif se sabe algo? Ah, bueno, sí cabe comentarte efectivamente que la orden de aprehensión está también girada para otros personajes, entre ellos Camel Nassif Borges y también Hugo Adolfo Caran Beltrán, quien era ex jefe de la policía estatal, lo mismo que Juan Sánchez Moreno, exdirector del desaparecido grupo de mandamientos judiciales y justamente el empresario Camel Nassif Borges. En él, la orden de aprehensión también nos incluye a ellos y pues bueno, estamos también a la espera justamente de que avance el caso. Miguel, te agradecemos. Muy amable. Gracias, que tengan buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo hasta el bello Puebla. Bueno, usted recordará todo este asunto, de ahí que ahora se le conoce a Mario Marín como el Gober precioso. Vamos a la pausa, continuación.